suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis muy buenas amigos curés que tal estamos voy a empezar este vídeo como no hablando del partido ayer del barcelona que hemos perdido contra el arsenal por cinco goles a tres de la gira americana y aquí como sabéis en este canal pues demagogia la justa yo soy primero del barça y luego vienen los demás luego viene viene xavi viene lewandowski viene de embele viene etcétera o sea yo soy del barça y para defender al barça me da igual criticar al mundo entero por y para defender a mi querido barcelona a ver referente al partido que gane el arsenal no es una sorpresa no es una sorpresa que gane el arsenal es un gran equipo por algo es una de las plantillas más caras del mundo si no es la más y por algo también tienen a un gran entrenador la verdad es que arteta el año pasado ha estado a punto de quitarle a premier league al city de pep guardiola el mejor equipo del mundo todo el mundo ya ha visto el partido de ayer en el barcelona pues se dio cuenta de que el arsenal es un equipo más rodado eso estamos estamos de acuerdo lleva más partidos ha empezado a entrenar antes etcétera pero hay algo que es obvio que este barcelona para empezar ayer xavi no sabía qué sistema usar xavi entró a jugar contra el arsenal sin saber qué planteamiento va a tomar referente ese partido que visto en barcelona jugando a lo que sale a lo que hagan las individualidades etcétera o sea no he visto yo a un xavi con un planteamiento por ejemplo de jugar al contragolpe o sea tú sabes tú ya sabes que el arsenal es un rodillo tú ya sabes que el arsenal es un equipazo tú ya sabes que el arsenal tiene unos jugadores top mundial a base de cartera raca raca y a pagar porque el fair play solamente existe en la liga de tebas pero bueno ese es ese es otro tema tú ya sabes cómo te va a jugar el arsenal xavi pues tienes que tener un plan ya preparado para proteger te sabes que el barça viene de un virus aunque el virus tampoco te lo compra al 100% porque los jugadores ya estaban recuperados no está rodado sí que les faltan partidos sí pero lo del virus yo eso no lo compro sinceramente pero sabes que el otro equipo está más rodado que tú y físicamente es mejor que tú entonces tú tienes que salir con una estrategia clara para defenderte y jugar al contragolpe de hecho tienes jugadores para jugar al contragolpe contra el arsenal tienes a abde un avión tienes a dembélé tienes a lewandowski tienes a rafinha tienes hasta ferrán que luego vamos a hablar de él que también puede jugar al contragolpe perfectamente pero lo que no puedes hacer xavi es salir contra el arsenal y jugarle de tú a tú porque si le juegas de tú a tú te va a pintar la cara y te va a meter 5 una manita igual la que nos han metido ayer eso referente al tema táctico y físico que ya quedó claro pero ahora viene lo más importante que hay jugadores en el barça que no merecen llevar el escudo ni tienen actitud ni tienen talento ni tienen personalidad para llevar el escudo del barcelona y los voy a mencionar jugadores como test no pueden seguir en el barça jugadores como eric garcía no pueden seguir en el barça jugadores como marcos alonso no pueden seguir el barça y jugadores y lo voy a decir claro como sergio y roberto tampoco tiene la calidad para estar en el barça y es el capitán y eso yo creo que la puerta se lo tiene que ver se lo tiene que plantear como jugador de la calidad de sergio roberto que para mí no tiene nivel barça para nada no puede estar jugando en el barça ese jugador como puede ser el primer capitán del equipo por favor estando araújo en el equipo estando testegen como puede ser sergio y roberto no solamente que se va a quedar que sí sí que se va a quedar al cien por cien de incluso es el capitán del club yo sinceramente no lo entiendo y ahora vamos al tema principal de hoy por fin se confirma una brutal noticia para nuestro querido barcelona yo diría que hasta el momento es la mejor noticia en lo que llevamos de verano ok total a la última palanca del barcelona para fichar y también para desprenderse de jugadores ya es oficial el barça ingresará esta semana 60 millones de euros y un fondo alemán que se hace con el 16% de barça estudios la participación llegan de orfeus y socios puntocom que se desprenden de parte de ella la palanca para poder fichar ya está en marcha y se anunciará en las próximas horas el barça ha conseguido un acuerdo con un fondo de inmersión alemán que adquirirán el 16 por ciento de barça estudios a cambio de 60 millones de euros nada más y nada menos esta participación saldrá a partes iguales del 24,5 por ciento que adquirieron socios puntocom y orfeus empresas que habían atrasado sus pagos según un medio nacional muy importante el ingreso asegurado de esta cantidad permitirá al barça poder inscribir a todos los fichajes y a los jugadores ya renovados la liga había retenido las inscripciones al no poder asegurar el barça el cobro de estas cantidades que estaban dentro del plan de viabilidad de la de la entidad blaugrana el aplazamiento de dicho cobro era un problema para poder fichar jugadores por lo que los ejecutivos del club blaugrana han encontrado la solución para ingresar de forma inmediata al dinero hay acuerdo total para esta venta de barça estudios y se estarían redactando ya los últimos documentos para poder firmar y anunciarlo en las próximas horas pues bien gracias a esta pedazo de noticia el barça va a poder renovar y anunciarlo de manera oficial a un crack del equipo que la está rompiendo ayer fue en mi opinión el mejor del barça y uno de los mejores del partido obviamente me estoy refiriendo a nuestro lateral izquierdo alejandro valde el barça va a anunciar la renovación de alejandro valde esta misma semana para las seis próximas temporadas hasta el 2029 con una cláusula anti jeques de mil millones de euros y para terminar la otra gran noticia es la cesión de ferrán torres por dos temporadas con opción de compra obligatoria al aston villa de unay emery que se va a anunciar también en los próximos días esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo